Hola, soy Carmen, la compañera de Mónica. ¿La compañera? Oye, ¿tienes unos ojos? No te lo habían dicho nunca. Mónica, ¿qué vas a hacer? Como todas las lesbianas, que a los dos días ya están viviendo juntas. No, voy a hacer como tú. Voy a esperar siete años para irme a vivir con mi novio. A ver qué tal la chiquita nueva, ¿no? Seguro que es un truño. Ya hasta otra vez. ¡Jorge! Chica busca chica Hola. Hola. ¿No está Marta? No, está de vacaciones. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, yo creo que sí. Tengo una cita con Rosa María Luengo. Espera, que lo voy a mirar. Sí. Ángel y Guzmán, ¿verdad? Nines. Llámame Nines. Nines. ¿Entro? ¿Espero? Espera un momento. Sí. Perdona. Tienes una... Se te cumple. Pasa ya, si quieres. Vale. Pero ¿cómo te atreves hija de puta mentirosa de mierda? Fuera. Largo de aquí que no quiero volver a verte en mi vida. ¡Rosy, por favor! ¡Rosy, mierda! Espera, tengo el cómic en la cabeza. Se llama Leila Z, ¿vale? Y es una super heroína, que por el día es una persona normal y por la noche se convierte en Leila Z. Y esto no es muy original, pero tengo muchísimas ideas, Rosy, porque... Cariño, creo que lo nuestro ya no funciona. Es mejor dejarlo aquí, te querré siempre, ya volveré a por mis cosas. Que, por cierto, he ido y la llave no funcionaba. Porque cambió la cerradura, imbécil. Y mira, ahí están todas tus cosas, así que ya puedes empezar a llevártelas. Y el cómic te lo metes por donde te quepa, que llevas tres meses de retraso y la tonta de Rosy no te sigue tapando más. Rosy, por favor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero ¿cómo puedes tener tanto talento? ¿Cómo puedes tener tanto talento, Nines? Hola, Esteban. Bueno, ¿qué? ¿Tenemos cómic o no tenemos cómic? Uy, pues justo estábamos hablando de eso, sí. Se llama Leila Z y es una super heroína que lucha contra la violencia. ¿Contra la violencia en general? No, contra la violencia de género. ¿De género? De género. De género. ¿Me gusta? Ponemos manos a la obra porque quiero un boceto dentro de una semana. ¿Una semana? Ahí puede haber un filo. Nuestro equipo de judo... Nuestro equipo de judo tiene pocas posibilidades en los Juegos Olímpicos de Pekín. Nuestro equipo de judo tiene pocas posibilidades en los Juegos Olímpicos de Pekín. Nuestro equipo de judo tiene nulas posibilidades. ¿Sí? Hola, Carmen. Menudo hijo de puta. Y no es la primera vez, Carmen. Mira que te lo dije. No, 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 no. Que tan jóvenes no erais y él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Que sí, claro que te puedes venir a casa, sí. Que sí, que luego me paso por la consulta y te doy tus putas llaves. Venga, Cari, anímate. Mónica, hija, ayúdanos con las bolsas que venimos cargadísimas. ¿Qué vais? ¿Quién es? Me he encontrado a esta amiga tuya. Qué maja que es. No me puedo creer que sea tu madre. Bueno, 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 qué cosas dices. Lo que te he traído. Si no te gusta lo puedes cambiar en 15 días. Mamá, hoy no. Addominator Future Chips. Con solo 10 minutos al día, vientre plano en tres semanas. Yo no quiero tener vientre plano. Colócaselo, por favor. Te he traído una sorpresa también. Ya me vas. A Rombón. Pónselo bien, ¿eh? Venga. Mónica, hola, soy Victoria González, la actual campeona de judo de la zona sur de Madrid. Ahora te voy a poner unos de mis combates para que veas que soy mazo de buena. Pero para ser la mejor, te necesito como entrenadora. Pero bueno, mamá. Ya le he dicho que sí. Por fin vas a volver a ser lo que es. Mira, mamá, yo esto no sé lo que es. Pero yo no pienso hacer nada, ¿eh? ¿Te ha hablado alguna vez de Barcelona 92? ¿Qué Barcelona 92? Que perdí. Que perdió, que perdió. Mónica era una gran estrella de judo. Vamos, que he viajado por todo el mundo. Vamos, ha conocido ministros, embajadores en Japón. En todo. Y mírala ahora. Echadita a perder. Bueno, mamá, ala, ala. Basta ya, ¿eh? Bueno, carapol, piénsatelo. Hazlo por mí. Tienes 15 días para devolver eso si no te gusta. Hasta luego, bonita. Hasta luego. Qué punto tu madre. Pues a mí me estresa. Ven aquí, bonita. Joder. Joder. Se me ha hecho tarde y tengo que recoger todo. ¿Te ha gustado? ¿Qué? ¿Tú me has llamado 16 veces? ¿16? Me voy a duchar. Estragón E. Comino C. Orégano O. Albacca. La albacca la primera. ¿Y lo de la paella? ¿En C de condimento o en S de sazonador? En S, creo. Mónica. Que... Bueno, que... Mira, Nines. Creo que tenemos que tomarnos las cosas con calma. Tú y yo acabamos de conocernos y vas a estar aquí unos días. Y yo soy una chica muy complicada que ahora no está en fase de comprometerse con nadie. Vale. Ah, vale. ¿Qué vamos a cenar esta noche? Ah, es que no puedo. Tengo trabajo. Bueno, pues otro día. ¿Qué hora es? Que la nueva no llega y he quedado con Carmen. ¿Con Carmen? Por cierto, Cari, devuélveme las llaves. Que es que se las tengo que llevar. Pero, ¿para Carmen? Pues sí, porque le han hecho una faena a la pobre, pero ya te contaré. Oye, que si quieres se las llevo yo. Uy, pero si es que está súper lejos. Está en Bravo Murillo. Bravo Murillo, a Bravo Murillo voy ahora mismo yo, al lado. Pero no sabes el favor que me haces. Uy, la nueva. ¿Me das la dirección, cariño? Ay, sí. Bravo Murillo, 43, tercera va. Gracias. Hasta luego, cariño. ¡Hala, qué guapa! ¿Es tu novia? Sí. Yo soy Ana, tu nueva compañera. Hola, Ana. Tenía unas ganas de conocerte. Yo es que nunca había visto una lesbiana. Y nada más llegas dos, así, de repente. Creo que nos vamos a llevar muy bien. Tú nunca has salido al pueblo, ¿no? Sí, una vez de chiquitilla, de excursión aquí y otra vez que fui a Burgo. Yo es que soy actriz. Muy bien, mira, el cuadro de la limpieza. No, 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 ahora no. Tengo un castillo y estoy muy nerviosa, ya llego tarde. ¿Te he dicho que soy actriz? ¿No quieres ver tu habitación? ¿Qué pinta tengo? A ver, ¿no vas a dejar todo esto por aquí? Pues están buscando chicas de 18 a 30 años. Rubia y de aproximadamente 1,60. Doy totalmente el perfil. Imagínate que me cogen. Lo que tengo claro es que no voy a desnudarme. Bueno, a lo mejor las tetas sí. No sé. Oye, ¿y tú desde cuando eres lesbiana? Desde pequeña. ¿Sí? Pues yo creo que yo también. Una vez, mi madre me pilló morreando una Barbie. Y me dice, ¿qué hace? Y le digo yo, na. Y me dice ella, pues yo creo que sí. Y le digo yo, que no, mamá, que no hago na. Pero se queda muy mosqueada. ¿Y tu madre lo sabe? Desde pequeña. ¡Qué bien! Ya llegó tarde. Luego recojo. Chica busca chica, corazones solitarios, anuncio en diario, sueño de papel. Chica busca chica, viajera del espacio, subiendo peldaños y al final... Chica busca chica, corazones solitarios... Gracias por ver el video.